¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy voy a hacer el tag de la muerte. Sí, suena un poco depresivo, pero lo tengo que hacer. Es muy importante. Alan Cabrera de Alan Vlogs me taggeó para que yo haga este tag. Y creo que me taggeó en marzo, por allá, marzo oril. No me acuerdo muy bien. Lo postergué para hacerlo hoy. Pero al final de este video les voy a explicar por qué voy a hacer el tag de la muerte esta semana. Estad atentos porque al final de este video voy a taggear a tres youtubers para que hagan este tag. Comencemos con las preguntas. Yo lo que más pido es que mi muerte sea una muerte sin dolor, sin sufrimiento. Imaginate morir quemado, morir ahogado. Debe ser algo espantoso morir de esa manera. Prefiero morirme en paz y que sea una muerte súper tranquila. Nada de dolor, ni gritos, ni sufrimiento, ni nada de eso. Una muerte tranquila. Yo lo que más quiero es que mi canal siga vigente para siempre. Quiero que mis videos sigan aquí en esta plataforma por siempre. Yo lo que más pido es que la gente que realmente me quiere o me quiso durante esta vida, que no se pongan tristes, que no estén tristes, que no lloren. Y que me recuerden como aquel amigo que les dejó una sonrisa y que compartió un momento con cada uno de ustedes. Mis cosas materiales se las dejaría a un gran amigo mío, un gran compañero, un amigo del alma, de la vida, a William. Y si a él le dejaría todo. Es una pregunta muy compleja. En realidad tengo muchas cosas y creo que para contestar esta pregunta tendría que hablar con un abogado primero. Obviamente si estoy muerto yo fue lo que más extrañaría es este cuerpo, el cuerpo de Alfredo, esta vida que tuve, que tengo. Sí, creo que eso es lo que más extrañaría. Y los placeres, ¿no? De la vida física, el sexo, los gustos, la comida, los viajes, el mundo. El mundo en sí, creo, ¿no? Que uno cuando se muere no solamente deja el cuerpo, sino que deja este mundo. Lo que más pido es que todas las cosas publicadas en internet sean fotos, videos, cosas de recuerdos. No solamente en este canal de YouTube, sino en mis redes sociales. Que jamás se borren. Que sigan aquí en internet. Y que la gente que me quiera recordar, que me recuerde. Para eso están las redes sociales. Para dejar una huella a esto que le llamamos vida. Me encantaría reencontrarme con Jesucristo. Pero creo que Jesucristo no como el Jesucristo que todo el mundo conoce con esa ropa. Sino un Jesucristo vestido de traje blanco, con corbata violeta y con el pelo bien cortito y afeitadito. Un Jesucristo así. Y que vaya acompañado por dos enormes, gigantescos ángeles. Guardianes, uno dorado y otro plateado. Y que aparezcan así, con mucha luz. Si existe la reencarnación y me tendría que reencarnar, me encantaría reencarnarme en alguien maravilloso. No importa si sea mujer, hombre, no importa la raza, el color. Pero que ese ser sea un ser muy importante para la humanidad. Sí. Me gustaría que hagan tipo una reunión tranquila. Que no haya llanto ni dolor. No quiero que la gente se vista de negro en mi velorio. Es más, quiero que lleven muchos globos de colores. Como que si vayan a una fiesta de cumpleaños. Y que haya mucha bebida y comida. Y que pasen este video en una pantalla gigante. Me encantaría que mi cuerpo descanse en paz en un hermoso cementerio aquí en Canadá. En la tumba diga mi nombre, la fecha y que diga RIP en inglés. Es como en las películas. Tenía que despedirme de un amigo, de alguien, de un ser querido. Me despediría de William. Bueno, si me muero, quiero decirles a todos que no me extrañen. Porque de alguna manera nos vamos a reencontrar en este universo. En varias maneras. Y que la vida es lo más lindo que existe. Y bueno, si me morí y estás mirando este video. Quiero decirte que aproveches tu vida. No lo desperdicies con momentos negativos. No vale la pena. Disfrútala. Valórala. Mando un beso y un abrazo fuerte del más allá. Donde quiera que yo esté en este momento. Y quiero decirte gracias por haber compartido conmigo un momento en mi vida. Nos vemos en los sueños. Y recuerda algo siempre. Sonríe. Es muy importante. Gracias. Y los tres youtubers que voy a taggear en este video para que hagan este video. Es a Mariano Bondad. Julián Ero Vlogs. Y a Magnus Mephisto. Bueno, aquí voy a explicar el por qué hice este tag. Y por qué demoré tanto en hacer este tag. En realidad elegí el día de hoy. Hoy es 8 de septiembre del 2015. Pero mañana 9 de septiembre es mi cumpleaños. Me pareció un día muy interesante. Porque el día de tu cumpleaños es un día simbólico en el cual uno celebra el nacimiento de tu vida. Y creo que la muerte y el nacimiento se conjugan en un principio, en un fin. Dos puntos en ese espacio. Es nuestra vida. Es muy importante valorar lo que tenemos. Y nada, simplemente quería decirles también que mañana es mi cumpleaños. Solamente se van a enterar que es mi cumpleaños si viste este video nada más. Porque Facebook ni Twitter lo van a avisar. Así que la gente no se va a enterar que es mi cumpleaños. Solamente se van a enterar aquellos que vieron este video. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Manga de incoherentes. Bye. Manga de incoherentes. Manga de incoherentes.